algo que nos va a ayudar es comprender este concepto que yeshúa mencionó o enseñó a sus discípulos a manera de advertencia cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos acompáñame a las escrituras el versículo específico es mateo 16 6 dice lo siguiente y yeshúa les dijo mirad guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos al principio los discípulos no comprendieron esta analogía no comprendieron esta frase de nuestro mesías yeshúa no no veían cómo relacionar la levadura a los fariseos entonces yeshúa les tuvo que explicar a partir del versículo 11 mateo 16 11 y 12 cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron ahora sí entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos la palabra doctrina que aparece en el griego en los manuscritos más antiguos de mateo es la palabra es la palabra didaje didaje significa instrucción enseñanza doctrina en otras palabras yeshúa se refería a la enseñanza a la doctrina de los fariseos de los líderes religiosos que tenían la responsabilidad de enseñar tora al pueblo judío del primer siglo y esta parte de la levadura se refiere específicamente al sistema de normas humanas que los líderes judíos de la época enseñaron en ese tiempo como tradición que eran normas que no estaban en la torá pero que si estaban en una posición importante incluso se les daba mayor prioridad a esta tradición a esta doctrina a estas normas humanas que a la torá del eterno y fue algo que el mesías yeshúa denunció en diferentes ocasiones y que está registrado en los evangelios yeshúa le llamó a la doctrina de los fariseos o a la levadura de los fariseos cargas pesadas si les llamó tradición de ancianos también aparece en los evangelios en la vez hora como mandamientos de hombre y también les llamó hipocresía entonces necesitamos como creyentes en el mesías como seguidores de yeshúa entender correctamente estos estas advertencias de que hacía que hizo nuestro mesías porque una de las principales enseñanzas o de los principales objetivos de nuestro mesías es capacitarnos para distinguir entre lo que es un mandamiento de hombres y el mandamiento de adonai el mandamiento de hombres y por otro lado lo que es la altura de nuestro padre celestial bien veamos algunos versículos donde aparecen estos términos mateo 23 4 nos dice porque atan porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas también nos dice marco 7 9 les decía yeshúa también bien invalidáis el mandamiento de elohim para guardar vuestra tradición en marco 77 dice pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres lucas 12 1 en esto juntándose por millares la multitud tanto que uno a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardados de la levadura de los fariseos y aquí yeshúa lo califica como hipocresía sobre el tema de shabbat debemos claro buscar la obediencia ser obedientes a los estatutos y mandamientos de nuestro padre celestial pero no debemos convertir el shabbat en un asunto que tenga una cuestión legalista no debemos ver el shabbat como algo basado en principios y normas y si no se cumplen entonces estaríamos en transgresión de la de la tora si la invitación que vamos a hacer con esta enseñanza del día de hoy es que el shabbat no debe ser un asunto legalista o con este espíritu fariseo acerca de lo que debe de lo que debemos y de lo que no debemos hacer en shabbat si especialmente por los mandamientos añadidos por hombres debemos tener cuidado con la tradición de hombres tener un estilo de vida basado en la tora escrita esa siempre ha sido la defensa que hacemos en el canal de jazak de matz poner por encima de cualquier mandamiento de hombre la tora que está por escrito porque esa es la verdadera voluntad de nuestro padre celestial muy bien tradición versus mandamiento de elohim esta es la gran capacidad que el ruaj hakodesh nos otorga a través de nuestra fe en el mesías yoshua de poder distinguir entre lo que es una tradición lo que es algo transmitido por intereses humanos y lo que realmente es el mandamiento de elohim porque es el mandamiento de elohim lo que va a restaurar nuestra vida lo que va a traernos bendición lo que va a darle orden a nuestra manera de vivir no tanto así la tradición y mandamientos de hombres un ejemplo que vemos en el en el nuevo testamento en el brit hadashá lo encontramos en marcos 7 si en marcos 7 vamos a ver esta escena donde los se encuentran en los discípulos se encuentran juntos comiendo pan si el pan que se elaboraba en ese tiempo tenía ya sea era elaborado de trigo o elaborado de cebada que quiere decir que que es un elemento permitido como alimento en la palabra de adonai pero vamos a ver lo que sucede a continuación dice marcos 7 1 y 2 se juntaron a yeshúa los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de jerusalén los cuales viendo alguno de los discípulos de yeshúa comer pan con manos inmundas esto es manos no lavadas los los condenaban ahora uno pensará bueno es que realmente está bien lavarse las manos antes de comer y ese es un principio de higiene por supuesto pero aquí no se refiere a un principio de higiene lo que estaba sucediendo aquí es que dentro del sistema fariseo había un mandamiento de hombres llamado o que era parte de la tradición de lavarse las manos de una forma muy específica y eso es un lavado de manos llamado lavado ritual quiero aclarar que no hay en la torá en la torá del eterno no hay ningún tipo de regla referente a lavarse las manos para comer el pan entonces el origen de esa regla no era no fue por parte de la torá sino por parte de los mandamientos de hombres entonces es un lavado tradicional de limpieza ritual que el día de hoy existe todavía en el sistema judío rabínico que se llama netilat yadaim y bueno simplemente es una una limpieza ritual que de no hacerse el día de hoy se consideraría pecado y se al consumir un alimento o en ciertos horarios durante el día marcos 7 3 porque los fariseos y todos los judíos aferrándose mucha atención aquí aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar que ellos tomaron para guardar ellos crearon estas ordenanzas y ellos decidieron guardarlas pero que no son ordenanzas que vengan en la torá sigo leyendo como los lavamientos de los vasos de beber de los jarros de utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas la pregunta aquí es cuál era la preocupación de los fariseos que los discípulos estaban quebrantando la torá o que los discípulos estaban quebrantando la tradición de los ancianos sí entonces como como hemos leído se hace evidente en este pasaje que lavado de manos el netilat yadaim formaba parte de otras enseñanzas y reglas que eran parte de lo que se denomina tradición sigamos leyendo marcos 7 6 respondiendo él les dijo hipócritas yeshua les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros y saías como está escrito este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres enseñando como doctrinas mandamientos de hombres o sea enseñando como si fuera un mandamiento del eterno sus reglas humanas porque dejando el mandamiento de elohim os aferráis a la tradición de los hombres entonces para yeshúa era muy claro para yeshúa era muy claro que era un mandamiento del eterno que está escrito en la torá y que era una tradición que era una regla una ordenanza humana dice que dejando el mandamiento de elohim se aferran a la tradición de los hombres como los lavamientos de los jarros de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes te puedo decir por ejemplo que el día de hoy pueden haber dentro del sistema judío rabínico muchas más prohibiciones que no existían entre los fariseos del primer siglo porque porque a lo largo de la historia sucedió esto empezó a aferrarse más a la tradición empezó a validarse más la tradición que los mandamientos de adonai esto lo he escuchado de hermanos judíos que dicen que la torá oral sirve para guardar de mejor manera la torá del creador entonces su atención dónde va a estar puesta cuando ellos hablan de obediencia ellos califican o relacionan la obediencia en relación a la torá oral y no tanto a la a la torá escrita porque la consideran incompleta